Si alguien viene desde kilómetros de distancia, si alguien les abre a ustedes una puerta, si los invita a su país, si les dice que quiere construir un futuro juntos y si solo les pida cambio, que al regresar a su país, sean personas de bien para sus familias, para sus propios países y para la comunidad en general. Y si alguien les promete educación, apoyo económico y seguridad, ¿estaría yo exagerando? Créanme que no lo hago. Yo solo tengo 21 años y esto les puedo revelar. Yo no lo creía tampoco, pero cuando llegué, lo vi y realmente así es. Porque un país como Turquía ayudaría a Colombia, que está al otro lado del mundo. Esto se los voy a explicar en un momento. Pero antes, quiero saludarlos como se saludan las personas en Turquía. Serán Malekun. ¡Gracias, papi! Mi nombre es John Faber, de Ciudad de Mursia. Mi nombre es Colombia. Es un lugar muy muy raro, muy raro. Me alegro, muy raro. Mi nombre es Colombia. Es un lugar muy raro. la ciudad de los daños de ustedes, es un país muy agradable. Yo nací aquí. Los niños están trabajando con ustedes. 8-9 años a mixto, a mixto, a mixto, a mixto, a mixto, a mixto. Y yo vivía normal de una vida en mixto. Todos somos muy contentos. La vida se sigue hasta que mixto. Hasta que mixto, a mixto, a mixto. Música 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 O günler ülkemizde büyük çapli olaylar çıkmış ve Kolombia'daki herkes gibi bizim de hayatımızın alt üst eden yeni bir dönem başlamıştı. Música 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 se desiste. La gente se ha encontrado en el mundo, pero la gente no ha cambiado. La gente se ha encontrado en el mundo. La gente se ha encontrado en el mundo. Luego, la gente se ha encontrado un montón de cosas. y a todos los que se encontrábamos. un árbol como un árbol como un árbol de la tierra. Así que el trabajo de mi hijo es así. En el pueblo, el pueblo de la ciudad, le vendió a un árbol de árbol. Entonces, el árbol de árbol para ganar. Entonces, el árbol de árbol de árbol es decir, es decir, el árbol de árbol es decir. Mi abuela es una familia. Mi abuela es abuela. Mi abuela es una colonia infantil. Tío, ella vive con nosotros. La gente vive con nosotros. Mi miembro de árbol de árbol de árbol memeriz. Una vez que me quedo en el befecimiento, la primera vez que me quedo en el befecimiento es el primer edificio. Nosotros trabajan en el que nos ayudan a visitar. Anan y papas son todos los mismos. ¿Eso es? Antes de irse mi hijo para Turquía no sabía nada este país. Ahora que estoy en Turquía, mis ojos, mis ojos reposan ahí. Al principio como toda madre me preocupé. Pero después me di cuenta que ustedes los turcos acogen a millones de personas que huyen de la guerra. Mi hijo está rodeado de personas solidarias. Ustedes son su familia. Y nosotros también los miramos como parte de la nuestra. Música 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 O günler bir markete çalışmaya başlamıştım. Música 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 No es fácil enviar a mi hijo a otro país a un lugar que no conozco. Nosotros vivimos la guerra, pasamos necesidades, pero nosotros quisimos que John se fuera para otro país que lo esperaban con los brazos abiertos. Música Yo le pregunté a John que los turcos como decían las gracias. Música 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 para esta decisión de dejar todo y irse a vivir a otro país pensamos, y si concurso y si me aceptan, que pasará después en el futuro es normal que nos preocupemos pero claramente la situación en Turquía es muy diferente y en otras partes también me preguntan sobre mi experiencia y a esas personas de ustedes también les puedo decir lo mismo los Turcos son personas de bien realmente son personas de bien muchas gracias gracias